Rastrofo y su combo, el mejor show del momento Rastrofo y su combo, el mejor show del momento Rastrofo y su combo, el mejor show del momento Rastrofo y su combo, el mejor show del momento Rastrofo y su combo, el mejor show del momento Rastrofo y su combo, el mejor show del momento Rastrofo y su combo, el mejor show del momento Rastrofo y su combo